Hace poco más de un año hice un vídeo sobre curiosidades de Lefty y como Molten Freddy es un animatrónico que me parece bastante interesante y del cual he visto pocos vídeos de este tipo esta vez he decidido hablar sobre curiosidades de Molten Freddy Molten Freddy es Ennard, pero esta vez poseído por Funtime Freddy nos damos cuenta gracias a que sus voces son las mismas respectivamente y también porque esto fue confirmado Después de la muerte, rara vez se puede ver una imagen de Molten Freddy en una pila de lo que parecen ser cables y en ellos tres ojos que son de Funtime Freddy, Funtime Foxy y Valora respectivamente En los planos de Molten Freddy se aclara que está conformado por Funtime Freddy, Funtime Foxy y Valora lo cual quiere decir que de alguna manera Baby logró separarse de la mezcla de partes Si bien esto no está demostrado algunos jugadores han experimentado que Molten Freddy es el más violento de los animatrónicos salteándose varias posiciones en muy pocos segundos Molten Freddy fue el personaje número 19 cuya mecánica fue revelada mediante la barra de progreso de la Ultimate Custom Night En la Ultimate Custom Night, Molten Freddy curiosamente no habla simplemente se ríe Los ojos de Molten Freddy cambian de color en la sección de salvamento son naranjas, en la oficina son rojos y en la UCN son de color amarillo Así que chicos y chicas hasta aquí ha acabado este vídeo el cual es el primero del año y vaya que empezamos bien y también prepárense porque el siguiente vídeo igualmente será sobre curiosidades pero esta vez será sobre un juego muy reciente de la saga ¿puedes adivinar cuál es? déjalo en los comentarios ya sin nada más que decir ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete!